Con las semanas de la tibia noche sobre la vereda Cuando un tan cercano no dejo la vieja La rara señora, la vacuna de mi casa, la de enrazar Todo es tan simple, claro como el cielo Bueno como el cuento que nadie se sienta en cuanto a la duela Con el pedido de la zona pura Hasta ganar la pura, ganar y ver a tu mar Revivió, revivió En las noches dormidas el guano Y al concuro sutil de tu mano El cantón del abuelo vencerá Llámalo, llámalo Viviremos el cuento de cano Que en aquel caserón de Belgrano El que no era el caro, no llamaba mamá Más bien Belgrano, caserón de Teja Donde está la archiva y donde están los patios, donde están los rejos Volverás a ser que amas, mi hermanita vieja Y en la melodía, volverás los días claro del hogar Son muchas hermanas, con mi comidora Que como en el cuento que la dulce se sienta en cuanto a la duela Con el red dancing en cuanto a la luz Y al concuro sutil de tu mar Un plenarimiento, barrilto, soloooooo ¡Vivió! Vivió En las noches dormidas el guano En el mundo Y al concuro sutil de tu palo Tu el candón de mi abuelo vencerá Amado, amado, vivimos el puerto de Cana, que en aquel cacerón de Belgrano, venciendo a la de Cana, nos llama mamá. Que en aquel cacerón de Belgrano, venciendo a la de Cana, nos llama mamá. Que en aquel cacerón de Belgrano, venciendo a la de Cana, nos llama mamá.